Empieza un nuevo y último día aquí en Costa Rica. Es una pena, pero bueno, me voy a poner aquí que no está a contraluz. Es una pena, pero bueno, ya va tocando terminar el viaje. Han sido unas semanas bestiales y bueno, pues ahora vamos a estar, como os dije, estamos volviendo ya para la capital, para San José, al aeropuerto, a devolver el coche. Y como eran cinco horas, pues para no hacer todo el tirón hemos ido haciendo paraditas como lo que hicimos ayer aquí en Ubita, que muy bien, el Parque Nacional Este de María y Nueva Llena, muy chulo lo que es la playa, el anochecer, la verdad es que precioso. Si venís aquí, está de paso en la carretera del Pacífico y es una maravilla. Hemos llegado al siguiente punto del día de hoy, que son las cataratas de Naoyaka. Son unas cataratas que no son de las más turísticas del país, pero son populares y también están de camino en lo que es la costa del Pacífico. Y están en concreto cerca de la localidad de Dominical, muy cerquita, a 10 minutos en coche. Nosotros hemos venido desde Ubita, que es algo más, es media hora, pero bueno, aún así no es mucho tiempo. Y ahora vamos a hacer la rutilla, hemos dejado para venir, aquí está muy bien asfaltado, llegáis a la zona de lo que es la oficina y ahí pues pagáis lo que es la entrada y el parking y bajáis dos kilómetros más a partir de un punto de referencia de una llanta amarilla. Y desde ahí pues ya podéis empezar a caminar para llegar hasta las cataratas. El recorrido son unos 4 kilómetros de ida, así que bueno, es una rutilla maja. Veremos el estado en el que está. De hecho aquí traen caballos y tal, para si hay gente que igual no puede caminar tan bien, pues tenga otra alternativa. ¡Gracias! ¡Gracias! Si venís a estas cataratas es muy recomendable que vengáis a primera de la mañana, abren a las 7. No tanto ya por la gente, que también, nosotros ahora somos los primeros y vamos sacando distancia a los siguientes, sino también por el calor. El camino, son 4 kilómetros con muchísimas cuestas, con mucha pendiente, entonces a las 7 ya hace mucho calor y humedad. No me voy a imaginar esta cerro a las 2, porque encima es que aquí hay muy pocas zonas de sombra, entonces puede ser horrible. De hecho la vuelta seguramente sea un poco horrible. Tras recorrer los 4 kilómetros vais a llegar ya a un sendero más preparado para ver las cataratas. Hay dos cataratas principales que van como por niveles, o sea, van dando pequeños saltitos. Y la primera, bueno, hay la catarata inferior y la superior. La diferencia es que la inferior tiene unos 20 y pico metros y la superior 40 y pocos. Y también una diferencia importante es que en la inferior tiene una poza en la que os podéis bañar sin problema. Y en la superior, no, en la superior está prohibido bañarse. Entonces la recomendación es venir directamente a la superior, verla, disfrutarla un rato, haceros unas fotos, lo que queráis. Y luego ya iros de vuelta a la inferior, que están al lado, y ya tranquilamente relajaros, bañaros y disfrutar. Y ya iros de vuelta a la inferior, bigger y la safer me magazín. Y no, ni una manera But Żao. Y ya iros de vuelta a la izquierda distancia. Y ya iros de vuelta a la inferior derecha. Y ya iras de vuelta. Y ya iras de vuelta a laort númerocer. Y ya iras de vuelta a la cara, que tienes un show. Así que hago lo que... hemos llegado a la catareta inferior que está al lado de la superior o sea de hecho sigue lo que es la corriente a ver si no se mata alex aquí entre piedras y sinceramente es bastante más bonita que la superior es más pequeñita así de la mitad pero el hecho de que sea todo como en escalones lo hace una cascada la verdad muy original o sea muy diferente a las que hemos visto la de arriba pues hemos visto ya varias iguales durante durante el viaje y esta en cambio cambia bastante y es preciosa y 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 Es lo que mejor viene. Qué manera de despedir el país. Costa Rica es lo mejor. Pero está cayendo una pequeña lluvia. Un poquito. Está cayendo el viaje emocional que viene. Salimos ya de las cataratas de Naoyaka. Ahora nos quedan otros cuatro kilómetros de vuelta hasta el parking. Si no queréis andar todo esto, tenéis varias opciones como venir sobre todo en todo terreno. No sé si traen a caballo porque los hemos visto al principio, pero no sé si los utilizan porque no los hemos visto pasar. No es una opción muy económica, es carete, pero bueno, si queréis ver las cataratas realmente, no tenéis además tanto tiempo y no queréis hacer el recorrido de ocho kilómetros, pues puede ser una opción para vosotros. Pero lo importante es eso, que las cataratas, la verdad es que nos han impresionado mucho, nos han sorprendido. Muy chulas, muy divertidas, te pones debajo y ves ahí como te está dando la lluvia constante. Muy guay, o sea, nos ha encantado y así como punto final prácticamente del viaje, la verdad es que es la guinda del pastel. ¿A ti, Alex? Contento también con el sitio. No me las esperaba para nada y eso que al final tenía esa sorpresa, porque era bueno. Y veíamos el río con poquita agua, pero al final iba muy bien la poza llenita. Vamos, me voy encantado ya de Costa Rica, pues con esto, el toque. Sí, la verdad es que muy buen punto prácticamente final, porque ahora estamos improvisando en la Vuelta a San José. Así que cortamos aquí, iremos a desayunar y vamos cerrando ya el viaje, por desgracia. Y en Jacó, donde desayunamos hace unos días, ya volviendo para San José, hemos parado lo mismo a comer en otro sitio. Y nada, ya solo nos queda ir hasta el aeropuerto, así que voy a ir despidiendo ya aquí el viaje. Pero no lo digo ahora, lo dejo en el speech final. Hasta aquí llega el viaje por Costa Rica. ¿Qué puedo decir? Lo que habéis visto en todos los vídeos de esta serie es un sueño de país. Es un lugar que lleva muchísimo tiempo queriendo venir. Es un sitio perfecto para gente que es amante de la naturaleza, de la fauna, del buen tiempo. También llueve, pero es parte de lo que ofrece este país. Si no, no podría ser tan verde, no podría ver tanto de lo que ofrece tanta vegetación, tanta fauna. Y la verdad es que todo lo que hemos hecho en este viaje ha sido espectacular. Desde ver distintos parques nacionales, adentrarnos en ya no sé ni cuántas selvas, hacer mil rutas. Ir a buscar animales de todo tipo, tanto de día como en expediciones nocturnas. En Corcovado, pasando un par de días adentrándonos en bosques primarios de los pocos que quedan en el mundo. Estando en lugares donde se concentra gran parte del porcentaje de la biodiversidad del planeta. En general, ninguna queja. La alimentación, la comida también es increíble. Los casados, bueno, es que nos hemos hinchado la verdad. En fin, que me da muchísima pena tener que irme. Es un sitio que espero poder volver en el futuro, descubrir nuevos lugares o volver a disfrutar de los que ya he vivido. Eso seguro. Así que nada, no os puedo más que recomendar que vengáis aquí porque os va a encantar, os va a enamorar y no os vais a querer ir como me ha pasado a mí. Así que nada, como he dicho en todo el viaje y es al final lo que resume Costa Rica, pura vida. Ok, gracias A ver. No vamos . Es muy violento. No vamos , no, vamos . No vamos , no vamos . Entonces, la vamos a acordar a 3개.